Música ¡Ay, la palda! Eh, no te lo esperabas, ¿no? Buenas. Hola. Buenas. 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 Así en media hora lo habéis montado, ¿no? Vaya entrada. ¿Quién? 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 El pregunta va a hacer una comparecencia ahora con vosotros también en El Deseo, ¿no? Sí. ¿Sos paisa? Fotógrafa. Sí. Como representante de la película de Pedro y... 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 muy contento de... porque quiero abrir esto primero. A ver, ¿por dónde empiezo ahora? A ver, Vivian Leigh y Sir Laurence Olivier, eh... Richard... Richard Barton y Elizabeth Taylor, Penelope Cruz y Jair Bardem. Sois los únicos actores, la única pareja, no Anglo, que ha sido nominada en esta categoría. ¿Te sientes reivindicado después de decir que... por lo que ya sabes? A ver, empezando con esa lista, es bastante imponente. Pero vamos, eh... 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 pues está muy bien porque me traes la lista, ¿no? Yo he de decir que... 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 que estoy muy contento por unas cosas y muy triste por otras. Eh... 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 me da... me da pena que no esté buen patrón, evidentemente. Tenía mucha... tenía esperanza de que pudiese llegar a ese quimpeto final. Eh... por... por cómo la gente reaccionaba en Estados Unidos, la gente de la academia, en la tierra, a la película, que reaccionaban igual de bien que en España, quiero decir, reían los mismos sitios y... escorpiaba la misma... la misma cosa, ¿no? Eh... eh... pero bueno, hemos estado en la... en esas quince últimas películas, que es que eso ya es un... no... es un... es un honor, ¿no? No es fácil llegar hasta ahí. Y... con el tema de Bill de Ricardo, pues echo de menos el guión original, echo de menos la película, por lo que significa, porque creo que está muy bien, es una película que a mí me gusta mucho. Hecho de menos a Denis Villeneuve como director, por DUN, porque creo que es un director extraordinario de los que marcan una época, ¿no? pero como todo esto es lo que es, y es tan maleable y tan... tan acorde a otras... muchas cosas aparte del trabajo, pues uno lo recibe con mucho cariño y con mucha... bueno, con mucha alegría, pero también dándole una justicia justa, ¿no? una justicia justa, vaya... un lugar justo, ¿no? de decir, bueno, pues esto es lo que es. a nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope. quiero decir, yo estoy muy contento por lo mío, pero lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo. porque sí, porque no hubiera sido un... no hubiera sido una... una celebración. y el hecho de que suceda eso a la vez me parece... me parece mágico. y el hecho de que su nominación sea por un papel en español, por segunda vez, me parece algo realmente extraordinario e histórico, ¿no? hablando de marca España, ¿no? creo que... que también echo de menos a Pedro, ¿no? como director y como guionista pero... creo que los trabajos que he comentado están presentes en las nominaciones en nuestras nominaciones, en la nominación de Alberto creo que hay un cortometraje español también, ¿no? maravilloso, felicidades joder, hay cuatro españoles ahí, ando a verla, ¿no? ¿cómo es la reivindicación? lo que se dijo decir... yo es que lo zanjé muy rápido yo dije tres cosas que las vuelvo a repetir una es que, por supuesto, que yo apoyo la representación de cualquier minoría y en este caso si es la latina, pues por supuesto y así lo hicieron en los primeros castings de una película de esta película no eran conmigo, no contaban conmigo fueron otros actores de origen cubano, actores con sangre cubana y no se dio y volvieron a mí volvieron a mí, digo, porque ellos sabían que yo estaba interesado y cuando volvieron a mí yo me puse a trabajar inmediatamente en eso y le di todo el... bueno, pues, desde el respeto y el trabajo y el esfuerzo de darle... de honrar ese papel, ¿no? y esa figura dicho esto, somos actores y es lo que hacemos interpretar vidas de personas que no somos y eso va más allá de los... de las... de las nacionalidades y de los... de las orientaciones sexuales eso tiene que ver con el arte de interpretar y eso es algo que no se puede ahora apuntar como si fuese una acción negativa, ¿no? el arte no se puede enjuiciar más que por... por la hermosura del acto de... de crear de crear algo que a alguien le signifique algo y cuando empezamos a poner etiquetas y parches y marcos y límites la creación queda en un lugar muy... muy pobre los actores que han hecho trabajos tan estroleros en la historia del cine sin ser de los lugares de los personajes que representaban son innumerables y así debe de ser en el caso de que como en este caso el cine de ricardos aun buscando un actor que diera un perfil más geográfico que yo para desear nada pues si el director decide que ese actor o esa actriz es la que quiere o el que quiere tenemos que respetar eso y eso es una cosa que se tiene que hacer y se tiene que decir muy bien y... y muy en alto porque si no no estamos viendo locos y si no como decía yo tenemos que empezar a a pedir el carnet a todos aquellos que que interpreten Hable que si no son de Dinamarca pues no están no lo pueden hacer osea es que podemos ir muy lejos con eso entonces esa nominación y con esto a cabo si es verdad que ayuda a eso ¿no? a reconocer el hecho de... de que el actor no tiene por qué ser el lugar que le presenta ¿hay mensajes españoles en el cine internacional? ninguno bueno yo he hecho dos uno con Woody Allen porque pasaba en España y otro con el pirata del Caribe que se llama Capitán Salazar porque lo hacía yo a mi no me lo ha ofrecido nunca un personaje español no hay personajes españoles fuera de la cicatología española hay personajes latinoamericanos entonces yo sé lo que hablo cuando hablo de minorías y tenemos que respetar las minorías pero también tenemos que que apoyar a aquellos que somos minorías también intentando representar a otras minorías por su niño eh... es que... es que... es que no recuerdo un momento donde no me acuerde de Pilar es que es mi madre es el amor eterno que tengo por ella y... y... la necesidad de... de contarle todas las cosas como ella le contaba a sus padres todas las noches por cierto yo sé que a mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión mucha... eh... siempre rezaba a sus santos y a sus padres para que no os pasaran cosas buenas eh... y sé que mi madre en este momento debe estar disfrutándolo y riéndose y por supuesto que he hablado con ella he hablado con ella antes y después se lo he dedicado a ella eh... ayer fue un día muy bonito porque hubo un homenaje a mi madre desde la Fundación Eisge algo muy pequeño con... con gente de Eisge y algunos amigos cercanos eh... y... y... y fue un encuentro tan hermoso tan sencillo como mi madre sencillo amoroso eh... honesto cálido limpio fue... fue algo muy... muy emotivo muy bonito con gente a la que mi madre quería mucho y que de hoy pase esto el día después pues... tiene un significado para mí bueno... yo creo en esas cosas como que mi madre nos devuelve algo de lo que... sí estábamos viendo la televisión los dos eh... abrazaditos y... bueno mira recordándonos que... recordándonos lo importante recordándonos que ya es un... un privilegio y un honor y una suerte el poder trabajar y poder trabajar en proyectos como estos que de hecho de estar en un... hacer unos trabajos que se consideran no quiero decir que lo sean se consideran es otra cosa eh... entre los diez mejores del año por la... por la... la gente en las academias son... digamos... en... 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 con lo cual dices como... es... está bien porque no tenes que sufrir demasiado como venga tí lo ya tí lo ya o es el mío o no es y ha sido el mío y me he quedado muy shockeado ella se ha puesto muy contento y me he quedado muy con cara de... de bobo que es lo que... la cara que se le pone pero todavía no... no... no había reaccionado hasta que venía lo suyo porque realmente lo que quería ya sé que es muy ambicioso pero lo que quería era compartirlo con ella que lo compartiésemos juntos y no tendría sentido... pues sí... en... personal entonces... lo suyo ha llegado después había dos Cs antes seis Cs de mi forma me acuerdo que ya he dicho demasiadas Cs que no había podido venir y me ha dicho su nombre ahí sí se me ha puesto contento de los dos y me ha sacado un abrazo fuerte sabiendo que... que... que es algo extraordinario estar ahí compartiendo eso y... por trabajos así pues recibiéndolo con... con toda la... no sé... serenidad que pues se puede tener en estos momentos pero también con mucho agradecimiento eh... los cómicos eh... sí es que la palabra cómico es una palabra muy denostada ¿no? es una palabra que se usa también como alma rojadita eh... por algunos sectores eh... estrictamente de los estómagos bancarteros esas cosas pero... creo que no hay que darles ni... ni... ni sitio las noticias ¿no? es... es un... es... no sé... es una reacción tan cueril porque... quiero... no somos representantes también de un tipo de... 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 de cultura y de... y de industria que es la cinematográfica que da muchísimos muchísimos puestos de trabajo ¿no? si son las familias? da de contra mucha gente y nos representa fuera de las... de nuestro país y de aparte he de decir muchos de vosotros lo sabéis se recibe muy bien fuera de nuestro país en fin España y si... y se le aplaude y se le... se le admira y se le quiere y se le apoya y se... entonces... eh... hacer hueco a esos... a esos cuatro ladridos porque son cuatro ladridos no... en un día como este además hombre ¿Vuestras nominaciones y tantas nominaciones permite que se fija gente más en España y venga a hacer películas véndose aquí? A ver... yo no quiero darnos una importancia que no teníamos pero si es verdad que... empezando por Miguel y siguiendo... empezando por mi tío Juan Antonio Bardem que ganó un... eh... estuvo nominado a un Oscar en el año 58 y que yo gané 50 años más tarde en el 2008 curiosamente y... Miguel y... y Almodóvar Antonio y Penélope y mucha otra gente que me estoy olvidando seguro Alberto como músico eh... eh... claro que... hacemos lo que podemos y hacemos algo por la industria nuestra fuera de España y ayudamos a que se reconozcan eh... el trabajo no solamente nuestro sino de aquellos que componen nuestras películas que hacen las películas eh... yo recuerdo por ejemplo ir a... a... festivales de cine español en Los Ángeles en Nueva York en Miami y la gente se... 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 acercan las películas que son mejores hay películas que son millones como cualquier cinematografía es una... es una cinematografía muy celebrada y... y se ve también mucho a la hora de... de cuando vienen aquí a rodar yo he tenido la suerte de rodar aquí con Ridley Scott con Woody Allen con Miloge Foorman ehhhh... con Inavitu y alucinan alucinan por la calidad que hay aquí a nivel técnico a nivel actoral a nivel de producción a nivel de localizaciones, no sé qué decir, a nivel de comida, bueno, lo mejor que ha tenido el mundo es hasta en España. Se van siempre alucinados por la calidad de nuestra industria. Entonces, bueno, ser representante de eso es un honor. Y, bueno, no digo que habría que apoyarlo más, simplemente habría que criminalizarlo menos. Bueno, no sé, a ver, perdón, esto que he dicho, parece ser que como que Will Smith está puesto en la carretera como para llegar a hacer un trabajazo. También está Benedict Cumberbatch, que hace un trabajo maravilloso, además haciendo algo extraordinariamente diferente en él, una película que a mí me parece muy buena. Luego está Andrew Garfield, que es un tío que hace, y canta, y baila, y lo hace todo en esa película. Y he tenido la suerte de poder conocerlo, y es un encanto de chaval. Es un tipo de chaval que más joven que yo. Es encantador, es cariñosísimo, súper generoso, me parece un tipo hermosísimo, es una energía maravillosa, aparte de un muy buen actor. Y luego está Nelson Washington, que es ese animal que anda por ahí, que da igual lo que haga, a mí personalmente, siempre que abre la boca, pues me quedo clavado mirándole, porque sé que hay un oso ahí, hay una ambicía vital, que me interesa mucho. El premio es la nominación, vamos, y lo hace lleno como tal, y lo parece un lujo. Perdóname, no me pregunto. No me pregunto. Es que él me lo compartirías con Pedro Almodóvar y Gil Parrondo. ¿Tienes alguna barrera más a partir en el cine? Compartiría, ¿qué? Un segundo, Oscar. Ah, no va a suceder. Gil Parrondo, por Dios, ¿cómo me lo voy a dar más bien? A ver, yo esta película la preparé un mes y medio. Estuve buscándola y deseándola durante más de seis años. Pero cuando me llegó, cuando me dijeron, es tuya, tuve un mes y medio para prepararme. Y puse la quinta marcha, y ahí fui, ¿no? Y rodaba La Sirenita, y durante un mes y medio rodé La Sirenita, y me hice unas ocho, seis horas, seis, siete horas de Zoom diarias, de baile, conga, canto, cubano, inglés, o sea, y también un trabajo que aquí reconozco, y con el que, sin la cual yo no soy el actor que soy. En la manera positiva, en la manera negativa, la falta es mía. Los fallos son míos, que es Juan Carlos Coraza. Juan Carlos Coraza, con el que preparo siempre mis personajes, es mi alma, es mi amigo, mi maestro, la persona que quiero, que adoro, y que es una guía, una guía no solamente artística, sino humana. Y él se puso ahí conmigo, pues vamos a trabajar, a trabajar, a trabajar sobre el personaje, y en mes y medio estaba rodando. Conocí a Nicol en jueves y en lunes ya estábamos rodando, ¿no? Entonces, cuando pienso eso, digo, joder, qué fuerte, ¿no? Que se haya producido este milagro, porque en esos momentos te puedo asegurar que lo tenía todo muy negro. Decía, cantar, cuantos canciones, hacer este personaje tan icónico, que significa tan lindo para tanta gente. Hubo muchísimas dudas, por mi parte, en silencio, porque no había tiempo para dudar, tanto como en mes y medio no pude dudar. Y rodando sentí una energía muy hermosa, muy creativa, muy rápida. Estábamos hablando de una película de una o dos tomas máximo. O sea, todo lo que sale de la película es una toma. Dos, como mucho. O sea, la cosa iba muy rápida. No había tiempo de que perder en dudar, y en compartir miedos o inseguridades con Nicolo o con nadie más. Y cuando acabo la película me di cuenta del desafío y dije, no sé cómo voy a salir de esta. Y que ahora esté celebrando una nominación, me parece muy fuerte, ¿no? Muy muerto. Quiero decir, es un precio. ¿Ereis consciente de que estabais haciendo Historia de España? No. ¿Sí? Como Nadal, igual. No, no, no. No, 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 no. Conscientes de eso no. Éramos conscientes de que estábamos bastante alucinados y bastante choqueados. Y también como muy... A ver, reconocemos la dificultad del asunto, reconocemos lo difícil que es conseguir esto. Una nominación a un Oscar es una situación... Se tienen que dar muchas situaciones. No solamente el trabajo. Eso lo sabemos. Pero, además, y repito, en su caso, en español, aún más. Por eso, la mía me ha hecho mucha alegría, pero la suya me ha parecido histórica. Eso sí. Y así lo ha celebrado yo. Y ya menos. Y ya se ha quedado más. No, porque es un show, porque el estar dos juntos es tan bonito, es tan bonito, ¿no? Porque hemos compartido muchos momentos en este pregrinaje de película que te contaba, rodando yo, los Zooms, Londres, Roma, Lodóvar, nos hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? De cuando los momentos son difíciles, de cuando uno no lo ve claro, de cuando uno duda, de cuando uno tiene miedo, de cuando uno no está seguro, de cuando uno hace una cosa y se siente mal porque no sabe que ha hecho lo mejor. Y después, tú, que pasé esto, es como... ¡Qué maravilla! Gracias. Pero, de nuevo, con la distancia justa, ¿no? Gracias por lo que es, ¿no? Bueno, ¿lo consigáis o no? No, por supuesto, no. Yo lo tengo muy claro y yo también. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo estar ahí y hay gente que no está, que debería estar, y hay gente que está que al igual no debería estar. Ah, que tenía que decir eso, ¿no? Para compartir. Bueno, no, no quiero decir eso. No se me ocurre nadie, de hecho, que no debería estar. Y diga, ah, no, no está. No, no, no está. Hace un trabajo, a mí me gusta mucho lo que hace esa mujer ahí, porque le da, le da. Se mete ahí con el asunto del acento y va, va por lo que tiene que ir muchas veces. Me parece un trabajo arriesgado. Pero bueno, no sé, son cosas que pasan o no pasan y cuando pasan, qué alegría y cuando no pasan, pues sí, te da pena, pero luego te dices, bueno, pues tampoco quiere decir que es que signifique nada en concreto. Porque el trabajo de ella, en este caso de la llegada, sigue siendo más de bueno, ¿no? Oye, primera vez que te dejo la escuela, no pasa nada. Primera vez matrimonio español, habéis hecho historia. Yo quiero saber cómo lo habéis celebrado. Pues dándonos un abrazo muy fuerte, emocionados, dándole las gracias a todos aquellos que nos han dado la oportunidad de hacer esos papeles, esas películas, y reconociendo la valía de lo que es, sin quitarle mérito a aquellos que no están, y reconociendo que es muy difícil la nominación, pero también no significa que sea mejor que nadie. Y sintiéndote muy honrado de poder, bueno, junto a Alberto y al director del cortometraje español, ser representantes de nuestra cinematografía allí. Se vimos contigo cuando presentaste El Buen Patrón. ¿Te ha dado mucha lástima que no esté? Sí, hombre, me ha dado mucha pena, porque creía que tenía una oportunidad, y yo adoro y quiero mucho a Fernando, la adoro muchísimo, y bueno, me da pena, me da pena, me le ha gustado mucho, pero he visitado esta película. Pero como decía antes, es una película que ha tenido un largo recorrido, que le falta ahora estrenarse en muchos países del mundo, y que nos está dando muchas alegrías. O sea, el sábado vamos a Valencia con 20 nominaciones, es una verdadera burrada, ¿no? Sobre todo al nivel actoral, ¿no? Tantos actores y actrices nominados, es una maravilla, ¿no? Me produce mucha ilusión justamente de esas, ¿no? Así que yo sé que él, he hablado por él, y bueno, él está, claro, listón con eso, pero se ha ido arriba a los dos minutos, cuando no se queda clavado en algo que no sea la vida, y el optimismo, y venga, para adelante, y sabe qué tipo de película ha hecho, pero no sin nominación, que es un peliculón. Bueno, pues enhorabuena por todo lo que toca en este momento, y a disfrutarlo, claro. Muchas gracias. No, porque cada uno va por su lado, como hoy, por ejemplo. No, quiero decir que ya represento la película con una productora, yo represento la película con otra productora, y luego que ellos sabemos que, yo creo que lo difícil era llegar hasta aquí. Lo otro ya, en mi caso es imposible. Niña, yo tengo mis, yo la niña ya tengo mis esperanzas. Así que en todo lo que sea apoyar su trabajo, yo estaré al lado. Gracias. 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 Gracias.